¡Hola gente! En otras palabras, las icosferas, que son nuestros enemigos, van a llevarle hambre a nuestro querido Pancracio y van a empezar a perseguirlo. Vamos a hacerlo con una, porque lo demás es nada más un copy-paste, si usted sabe a lo que me refiero. Y pues nada, empezamos. Vea, lo primero que vamos a hacer es seleccionar por supuesto la icosfera. Ya, miren nomás, aquí. Si usted se recuerda, ya tenemos un sensor near, que es el sensor de proximidad que se activa cuando está a una unidad de distancia y se resetea, es decir, deja de ver a nuestro personaje a las dos unidades de distancia. Y por otro lado tenemos un mensaje que tira el mensaje, vale la redundancia, de enemigo. Ya, esto es para que la propiedad de salud, de health, vaya disminuyendo. Bien, nos vamos a quedar de hecho con el sensor near y vamos a decirle esto. Vea, vamos a venir aquí y esta es la primera parte. Vamos a seleccionar edit object. ¿Y qué vamos a hacer? En lugar de add object, vamos a seleccionar track to, es decir, prácticamente seguir a. Vamos a seleccionar, podemos hacer dos cosas. Podemos seleccionar desde acá, hacer clic en el cubito y seleccionar el nombre desde acá, pero lo más sencillo, por supuesto, es seleccionar el gotero, ir a nuestro mapa y seleccionar a qué es, nosotros queremos que nuestra icosfera siga. Vamos a seleccionar el mesh de pancrasio. Vea, ahí me dice, este se llama pancrasio. También podríamos seleccionar el, el, ah, el esqueleto, los huesos, pero el mesh es suficiente. Así que seleccionamos pancrasio y vamos a hacer la unión. Vea lo que va a pasar. Voy a hacer P. Y me voy a acercar lo suficiente. Mire nomás. Ahí. Vea lo que pasa cuando yo paso cerca. Bueno, además de que me quita la, la, la salud. Vea lo que pasa con la icosfera. Así se da cuenta que prácticamente me sigue, ¿cierto? Bonito, bonito. Sí, 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 yo sé, yo sé. Entonces, esa es la primera parte. Es decir, con el track 2 lo que hacemos es prácticamente decirle, quiero que mires. Quiero que sigas con tu vista maravillosa a este, a este personaje dentro de nuestro juego. Ese es el track 2. Así que eso es lo primero. Es decir, darle la capacidad a nuestros enemigos, entiéndase a las icosferas, de darse cuenta que el, digamos, su enemigo, nuestro personaje principal, nuestro amado pancrasio, está ahí. Sí, como quien dice, hola, y ya cuando, cuando pancrasio dice hola es como que, ah, como que sí, y pues, por lo menos, de momento es como que te veo, te veo, ya llego, ya llego. Y precisamente lo que vamos a hacer ahorita es decirle, sí, llega, llega, vamos a hacer un poquito para atrás y vamos a ir a la segunda parte. No vamos a añadir otro sensor, lo cual es bueno, porque si usted se da cuenta, solamente para los enemigos, al menos ahorita, tenemos dos actuadores pegados al mismo sensor. Vamos a tener tres actuadores pegados al mismo sensor. El tercer actuador es un actuador de motion. ¿Viste? Podríamos ponerle simple motion, podríamos ponerle servocontrol, pero nos vamos a quedar con simple motion. Ahora, solo vamos a seleccionar el eje Y en la propiedad de location. ¿Por qué? Porque el rotation ya se lo da el track 2. Y solo vamos a hacerlo sobre el eje Y. ¿De acuerdo? Hay que tener mucho cuidado, porque con el simple motion, si usted se recuerda, voy a hacerle solo para que lo vea. Si usted se recuerda, el motion de acá es un 0.05. Así que cuando yo le dé acá, debo tener cuidado de tener un poquito menos que el motion que le di a mi esqueleto, al esqueleto de mi personaje principal. Porque, ¿qué pasaría, por ejemplo, si incluso le doy un 0.1? Vea nomás, vea nomás. Vamos a hacerlo. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer la unión respectiva en sagrado matrimonio. Ahí. P. Voy a pasar cerca. Cerquita nada más. Lo suficiente. Ahí. Mira nomás. Jamás se me va a despegar el condenado. Y no es esa la intención. Es decir, la intención es que me persiga, pero que me dé cierto rango de movimiento lo suficiente como para que no se me pegue. ¿Sí? Entonces, bien. Dicho eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle un 0.03. Si usted se recuerda, repito, el esqueleto tenía un 0.05. Así que 0.03 es suficiente. Bien. Vamos a hacer P. Y vea lo que pasa. ¡Aaah! ¡Se pega! ¡Aaah! ¡Se pega! Pero ella no me persigue. ¿Por qué? Porque ya me alejé lo suficiente. Mire nomás. Ahí estamos. ¿Sí? ¿Sí? Y mientras yo no pase cerca de nuevo. ¡Aaah! Él no me sigue. Él no me sigue. Pero ahí sí. Me sigue. Me sigue. Me sigue. Me sigue. Hasta que... ¡Uh! Me parezco de las otras 5 esferas y por supuesto mi energía disminuyó. Pero mire nomás. Ahí quedó. Por ahí quedó. La condenada icosfera que me venía siguiendo. Ahora ya puedo dedicarme a... ...recoger donitas. Y aumentar mi puntaje. ¿Ya? Ok. ¿Sí? ¿Qué queremos hacer lo mismo con otras tantas? Pues fácil. Hacemos exactamente lo mismo. Podemos incluso... No sé si... Déjenme ver. A ver. Aquí. Aquí. Control-P. No. Es control-L. ¿Qué tonto? Control-L. Object Data. Creo que sí. Creía. Que es Object Data. Déjenme ver. Este es el que ya lo tiene. Y este no lo... No. Este no lo tiene. No recuerdo cómo es que... De hecho no sé si es que puedo hacer... Una copia de... Group Modifiers. Fonts. No. Efectivamente no. Bueno. Entonces lo hacemos acá. No hay problema. Era un Edit Object. Vamos a hacerlo otra vez solamente para que le quede claro. Edit Object. Y quiero que sea a mi buen pancracio. Tractor. Y hacemos el emparentamiento respectivo. Y ahora vamos a añadir un Motion. Y vamos a hacerle un 0.03 en el eje Y. Recuerde. Tiene que asegurarse que sea Location. No Rotation. Y ahora. Mire nada más. Me acerco a esta. Lo suficiente. Y... Uy. Y viene. Sigue. 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 Ah. Pasé sobre la otra. Qué tonto. Y... Pues bueno. Ya está libre mi Donita. Así que voy a ir a Como. Creo que es este. Si no mal lo recuerdo. No. ¿Cuál era? Ahora ya me perdí. No. Y mi salud sigue disminuyendo. Sigue muriendo. Ahí. Bien. Usted entiende. Ah. Es este que está acá. Ok. Vamos a ver. Solo para que vea. ¿Sí? Me acerco lo suficiente. Ah. Allí. Bien. ¿Sí? Tiene que chulada. Y ya cuando llego lo suficientemente lejos. Pues deja de seguirme. Paso cerquita de nuevo. Miren. Ahí viene. Ahí viene. La plaga. Me gusta bailar. Y ahí está. Nada más. Damas y caballeros. Espero que esto les sea de utilidad. Solo déjenme ver. Sí. Definitivamente. Si usted es la primera vez que viene por acá. Sea bienvenido. Sea bienvenida. Quédese. Suscríbase. Que esto es completamente gratis. Y los videos los subo por lo menos dos veces a la semana. No. Como máximo. Dos veces a la semana. Y. Pues nada. Esta serie regular del juego hecho desde cero en Blender. Y está la serie de consejos rápidos. Que es los de mi. Perdón. La serie regular de los domingos. Y los consejos rápidos que son los miércoles. Estamos hablando todavía en consejos rápidos sobre nodos. Así que. Lléguese. Échale una ojeadita. Les recuerdo que si quiere el archivo punto blend. Por cierto. Grabo. Control Shift S. Signo de más. Si quiere el archivo punto blend. De lo que hemos hecho hoy. Y todos los archivos punto blend anteriores. Puede llegarse a mi blog. Diseño libre. La dirección aquí abajito en la caja de descripción. Para que usted pueda bajarlos sin ningún problema. También. Le. Le recuerdo. Pues si usted se quiere convertir en uno de mis benefactores. Para comenzar. Gracias. En serio. No tiene usted idea de cuánto me va a ayudar. Puede llegarse a mi Patreon. Dirección del Patreon. Aquí abajito también. Por supuesto. Y. Pues puede apoyar. Este y otro montón de proyectos que yo tengo en Patreon. Les sorprendería ver. Toda la cantidad de proyectos que tengo ahí en Patreon. Así que. Pues lléguese. Por si. Por si quiere. Y tiene como. Por supuesto. También. Si le gusta leer. Pues le dejo un par de links. Un link de compra. Hacia mi libro. Cuentos de desempleo. Y otro link de lectura. Totalmente gratis. A mi libro online. La redención del olvidado. Que publico un capítulo. Más o menos cada dos. Dos semanas. Dos. Tres semanas. Por ahí. También. Algo que puede apoyar en Patreon. Así que. Pues no le digo más. Damas y caballeros. Las direcciones de mis redes sociales. Aquí abajito también. Por si quiere. Llegarse. Y ver las locuras que publica. Nos vemos la próxima. Hasta entonces. Larga vida. Al software libre.